Música Con motivo del aniversario ducentésimo noveno de la instalación del primer congreso de Anáhuac y declaración de los sentimientos de la nación, celebran las y los diputados una sesión solemne. Para mí es un honor en este día memorable el poder hablar de la declaración de los sentimientos de la nación de don José María Morelos y Pavón. El mes de septiembre tiene para los mexicanos un significado magnífico y único, una gran trascendencia cultural e histórica. Es el mes de septiembre que José María Morelos y Pavón, en un documento llamado Los Sentimientos de la Nación, consangra en 23 postulados la lucha de un pueblo que levantó la voz a través de una figura emblemática del cura Miguel Hidalgo y Costilla y reclamó sus derechos a la libertad, a la paz y a la justicia social. En la ciudad de Chilpalcingo, el 13 de septiembre de 1813, don José María Morelos y Pavón instaló el congreso de Anáhuac, en el que se expuso la necesidad de reemplazar a la Junta de Zitácuaro por una primera asamblea nacional, armado por un cuerpo de destacados intelectuales. Dentro del trabajo destacan tres documentos de gran importancia, los Sentimientos de la Nación, el Acta de Independencia y la Constitución de Apatzingán. El congreso se conformó en un marco democrático, donde el ideario político más avanzado unificaría a las diferentes fuerzas insurgentes dentro de un proyecto común de nación. Morelos, antepartidarios y adversarios de la causa, propuso un cuerpo sólido, formal y bien estructurado de gobierno nacional. Al día siguiente de la instalación del congreso, se leyó el documento más trascendental de la gesta independista, Los Sentimientos de la Nación, admirable síntesis del interés popular que buscaba una patria independiente y justa. La voz fue más de su genuino representante, José María Morelos, a quien se designó encargado del Poder Ejecutivo. Informativo Parlamento, Julieta Ruelas. Durante la sesión ordinaria, las y los legisladores del Congreso del Estado de Jalisco presentaron alrededor de 239 iniciativas, algunas de estas como la iniciativa de decreto del gobernador constitucional del Estado de Jalisco para entregar en donación dos porciones de un inmueble de propiedad estatal a favor del organismo público descentralizado. Además, otras en donde se abordaron y destacaron temas diversos del Honorable Ayuntamiento Constitucional, entre ellos iniciativas que aprueban las tablas de valores de algunos municipios y otras que aprueban su ley de ingresos. Presento dos iniciativas. La primera, iniciativa de acuerdo legislativo para la firma de convenio entre el Congreso de Guatemala y el Congreso del Estado de Jalisco por la bancada por la paz. México y Guatemala mantiene una intensa relación bilateral basada en un marco de confianza y voluntad política. Por otra parte, se realizó la segunda lectura, discusión y aprobación de un aproximado de 14 de los dictámenes de decreto, de los cuales se pusieron sobre la mesa temas como Ley para Detección y Tratamiento Oportuno e Integral del Cáncer en la Infancia y en la Adolescencia del Estado de Jalisco, Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco y Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del Estado de Jalisco, por mencionar algunos de estos. Informativo Parlamento, Angélica Soto. Cuando se habla de Jalisco, se habla de un lugar emblemático, donde su historia, gastronomía y tradiciones hacen de este estado un lugar inolvidable. Si habláramos de cada uno de sus atributos, nos llevaría a una vida. Es por eso que el día de hoy, la bandera de Jalisco será la protagonista. En el año 2008, se adoptó una bandera aprobada por el Congreso. Su presentación pública se produjo en septiembre del 2010, durante los festejos del Bicentenario de México. Fue promulgada en el Congreso del Estado el 7 de mayo del 2011, mediante la Ley de los Símbolos Oficiales del Estado de Jalisco. La bandera de Jalisco está formada por dos franjas verticales de distinto color. Una es azul, mientras que la segunda es color oro. En cuanto al significado, el oro representa la voluntad de hacer el bien a los más desfavorecidos. El azul, por su parte, simboliza el servir a sus gobernantes con lealtad. Este color también indica el deseo de fomentar la agricultura como bien común de todo el Estado. Por su parte, el escudo central tiene, en líneas generales, la función de simbolizar la nobleza y el señorío de la ciudad, aparte del significado secundario que representa cada uno de sus componentes. Así es como Jalisco se convirtió en el primer Estado de todo el país en contar con una bandera propia. ¡Suscríbete al canal!